Dame un almacenista con una meta y te entregaré a alguien que va a hacer historia. Pero dame a alguien que no tiene metas y te entregaré a un almacenista. Es que sin metas tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Nadie no llega a ningún lado, no tienes dirección, estás perdido en el mundo. Es un desperdicio total de talento humano. Un saludo, bienvenidos un día más en Experium Markets. Hola Ángelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Perfectamente y tendiendo a mejorar. Mejor que bien. Sí, me gusta. Hoy vamos a hablar de las metas, Ángelo. ¿Qué son exactamente las metas y por qué es importante tenerlas? Mira, las metas las podríamos entender como algo concreto que nosotros queremos lograr. Concreto, es decir, con detalles. Te pongo un ejemplo. Hace algún tiempo yo hablaba con alguien que me decía, Ángelo, es que yo quiero tener casa propia. Y entonces yo le dije, ¿qué tipo de casa? Y él me dijo, cualquier casa la que sea, pero quiero que sea propia. Vale, entonces a ti te valdría tener una casa propia en el peor barrio de la ciudad, pequeña, a punto de derrumbarse, ¿te gustaría? ¿Dónde está lleno de delincuencia? Y entonces me dijo, no, 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 tampoco, no exageremos. Quiero que sea mejor. Entonces yo le dije, vale, tú para poderle dar dirección a eso, tú tienes que ser muy concreto. Porque es igual que decir, no es que yo quiero la paz del mundo, como las reinas de belleza. En eso se convierte uno cuando las cosas no son concretas, específicas. Si tú quieres tener una casa propia, le dije yo a él, tú tienes que saber exactamente en qué barrio, en qué calle, sus dimensiones, cuántas habitaciones, el color de la casa, sus materiales, cuáles son los metros de parcela, los metros construidos, concreto, muy concreto, ¿por qué? Porque inmediatamente tu mente, tu mente es un perro faldero. Y tu mente, si tú tienes un perro bien entrenado, tú le dices, vía hacia allá, y el perro va hacia allá. O sea, una meta es un enfoque. Es un enfoque total. El éxito es enfoque total. Y una meta es lo que te da enfoque. Entonces, allí es donde uno se da cuenta que, o sea, ¿cómo tú vas a llegar a algún sitio si no sabes cuál es el sitio? ¿Cómo tú vas a darle el blanco si no sabes cuál es el blanco? Entonces, nosotros tenemos un problema y es que el 97% de los seres humanos carecen de una estrategia para lograr las metas. De una estrategia para lograr las metas. Entonces, tenemos dos problemas. El primero, que casi nadie tiene metas. El segundo, en el caso de que las tengan, carecen de una estrategia para lograrlas. Uno solamente puede tener éxito cuando la vida tiene dirección. Es decir, y esto lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿de qué vale ir rápido si vas en la dirección equivocada? ¿De qué? ¿Para qué? Ángelo, es que tengo tres carreras. ¿Es lo que tú quieres hacer? No. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tres carreras? Vas rápido en la dirección equivocada. Ahora, las metas tienen que ser específicas y es lo que le dará dirección a tu vida. Mira, yo no sé, yo no recuerdo quién fue el que dijo esto, pero alguna vez escuché algo como lo siguiente. La gran tragedia de nuestra sociedad actual no es tanto la pérdida de recursos humanos, de recursos naturales, que lo es. La gran tragedia de la sociedad moderna es la pérdida del potencial humano. Es la pérdida del potencial humano. ¿Por qué se desperdicia el potencial humano? Porque nuestra energía no está siendo utilizada para lograr una meta. Ese potencial humano no está siendo utilizado para lograr una meta, que eso era lo que yo te contaba de alguien que yo conocí hace muchos años, que estuvo a punto de suicidarse porque tenía una energía increíble por dentro, pero él estaba perdido en el mundo. No sabía cómo encauzar esa energía, pero que cuando encontró cómo encauzarla, él se disparó y se convirtió en un monstruo. Entonces, cuando tú tienes una meta concreta, tú estás utilizando tu potencial para lograrla. Y en ese sentido, por eso también es importante que las metas sean ambiciosas. Entonces, ¿qué estrategias podríamos seguir para alcanzar estas metas que tenemos? Buena pregunta. Existen cinco estrategias muy fáciles para el establecimiento de metas, para tener metas muy concretas. Pero antes, para redondear este tema de por qué son importantes las metas, quiero comentar una frase que me parece genial del fundador de G.C. Penny. G.C. Penny es uno de los grandes minoristas en los Estados Unidos. Su fundador dijo algo como lo siguiente. Dame un almacenista con una meta y te entregaré a alguien que va a hacer historia. Pero dame a alguien que no tiene metas y te entregaré a un almacenista. Es que sin metas tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Nadie no llega a ningún lado, no tienes dirección, estás perdido en el mundo. Es un desperdicio total de talento humano. Entonces, pero claro, ¿cuál es la clave para el establecimiento de metas? Son cuatro o cinco principios que son fundamentales. El primero, tú tienes que ser muy concreto, lo que acabamos de decir. Tienes que ser muy específico. Enfoque, enfoque. Detalles, 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 detalles. O sea, si es casa, ¿dónde? ¿Qué barrio? Dimensiones, metros, color, olor, todo. Si es un coche, un auto, lo mismo. Modelo, color, todas las especificaciones, lo que sea. Si es un trabajo, igual. Si es una empresa, o bueno, lo que sea. Tienes que ser muy concreto. Lo segundo es que tienen que ser metas a largo plazo. Fíjate que la gente rica es de largo plazo. La gente pobre es de corto plazo. ¿Qué te dice un pobre? Un pobre, por lo menos un pobre demente, te dirá, tú no vas a vivir 500 años, tú tienes que lograrlo ya. Eso te dice una mente pobre. Una mente rica sabe que las cosas increíbles, las cosas importantes, se logran a largo plazo. Que es algo como lo que decía, me acuerdo, ese director de cine, él decía yo, tardé 10 años en ser un éxito instantáneo. Woody Allen. 10 años en ser un éxito instantáneo. En largo plazo. La gente rica piensa a largo plazo. La gente rica piensa en la siguiente generación. La gente pobre piensa en el fin de semana. Tus metas deben ser de largo plazo. Tercero, tus metas deben ser ambiciosas. Debe ser algo que te invite a soñar. Debe ser algo que te haga tener una visión grande de lo que puedes lograr. Tiene que ser ambición. La ambición es muy buena. Cuando no hay ambición, lo que hay es conformismo. Y donde hay conformismo, hay mediocridad. Ahora, ya dijimos, las metas tienen que ser específicas. Tienes que tener ambición. La otra era... A largo plazo. Tiene que ser a largo plazo. Y ahora, el cuarto punto es... Debes tener objetivos cotidianos. ¿Qué quiere decir eso? La meta es lo de a largo plazo lo que quieres lograr. Pero los objetivos los debemos entender como esos pasos intermedios. Es decir, todos los días. No puede pasar un solo día sin que tú des un paso hacia la meta. Cada paso de esos son los objetivos. Es decir, yo no construyo una muralla de un día para otro. Lo que hago es pegar ladrillos todos los días. Todos los días, que no pase un día sin pegar un ladrillo, pegar un ladrillo. Esos son los objetivos intermedios. Entonces, yo tengo que tener muy claro cuáles son esos objetivos intermedios. Por ejemplo, yo... Algo que estoy muy claro cuando yo salí de estudiar economía en la universidad, cuando yo encontré la educación financiera, cuando yo encontré las finanzas personales, y me encontré de golpe con las inversiones. Yo dije, bueno, yo quiero ser inversionista. Pero bueno, con mi situación actual, antes de ser inversionista, yo creo que debería ser corredor de bolsa. Entonces, pero para ser corredor de bolsa, yo debo ser el diplomado de bolsa. Entonces, fíjate que eran puntos intermedios que me fueron llevando a lograr una meta. O sea, yo lo tenía clarísimo en ese momento. Yo lo tenía clarísimo. No, yo... Bueno, yo no puedo ser ya corredor inversionista, pero sí puedo ser corredor de bolsa. Porque siendo corredor de bolsa, yo voy a atender inversionistas. Entonces, yo voy a aprender cómo ellos hacen el negocio. Porque yo vivo en un barrio pobre, soy pobre, soy mensajero. Yo no tengo la posibilidad de juntarme con ricos. En cambio, si yo soy inversionista, sí tendré la posibilidad de juntarme con gente rica, que me enseñe cómo funciona eso. Pero, entonces, cuando yo investigué, encontré que por ley no podía ser corredor de bolsa sin hacer el diplomado bursátil y aprobarlo. Entonces, yo fui viendo cuáles eran los pasos intermedios para lograr una meta. Y eso es clave. No podía pasar un solo día. Y al día de hoy, no pasa un solo día sin que yo esté dando pasos hacia una meta que es gigante. ¿Y qué opinas de tenerlos apuntados todos en una pizarra o en algún lugar donde lo podemos ver cada día? O prácticamente cada día. Eso es genial, porque eso es algo como lo que, incluso cuando hay gente que hace recortes y los pega en una pizarra, eso tiene que ver con la programación neurolingüística. Exactamente, al ver la palabra. Tú, con las afirmaciones, con decretar cosas. Cuando tú todos los días estás dándole un tema, dándole un tema, recordando, tú le estás dando enfoque a tu día. Que es lo que hablábamos de los hábitos de los ricos o de los hábitos de los pobres, que decíamos, la gente pobre no planifica diariamente y por eso son pobres. Entonces, claro, si tú quieres tener una vida de abundancia, tú debes planificar tu día. ¿Cuál debe ser el centro de la agenda de tu vida diaria? Los objetivos que tienes que ir cumpliendo, los hitos que te van llevando hacia tu meta. Y eso, claro, cuando tú los tienes en una pizarra, tú todos los días los tienes siempre frescos en tu mente y tú en el día tendrás que trabajar en algo que te lleven a cumplir esos objetivos y el cumplimiento global de los objetivos te lleva al cumplimiento de metas. Y allí es, cuando tú te vuelves exitoso. Por eso es que, por ejemplo, un conferencista que a mí me encanta, él dice, el éxito no es el destino, el éxito es el camino. ¿Por qué el éxito es el camino? Porque, claro, cuando tú estás cumpliendo objetivos, tú estás en un proceso de realización. Te estás volviendo exitoso, ¿no? Tú te estás volviendo exitoso, tú te estás realizando. Tú sientes que estás haciendo algo con tu vida y allí es cuando tú te sientes pleno y eres feliz. Y en esas épocas que todos pasamos, estoy seguro que tú también, como de estancamiento, ¿no? En la cual te parece que no avanzas, que no vas ni para adelante ni para atrás. Entonces, ¿qué le podríamos decir a esa gente que está en ese momento ahora mismo? ¿Cómo les podemos motivar para que sigan, para que persistan en esta realización consecutiva de un sueño? Mira, hay otro autor que lo describe, pero de manera, con algo de humor. Y él dice que allí es clave la marihuana mental. ¿Qué es la marihuana mental? Solo mental, ¿eh? Solo mental. ¿Qué es la marihuana mental? Que, claro, tú todavía estás muy torombolo o tu mente, tu cerebro es muy blando, porque, claro, tú no lo has logrado. O sea, tú no estás recibiendo el dinero, entonces tú todavía no sabes si eso es así, y si eso va a resultar, tú no lo sabes, porque no has llegado a ese punto. Entonces, tienes un pie aquí y otro pie aquí. Estás como en un sándwich. Estás aquí en la pobreza, pero tu mente está aquí. Pero tu mente es rica, pero tu realidad es pobre. Lo digo por cómo me pasó a mí. Entonces, tú estás en la mitad y tú, Dios mío, ¿será que estoy perdiendo el tiempo? ¿Qué hago? Entonces, allí es donde este autor lo dice claramente. Es la marihuana mental. ¿Qué es la marihuana mental? Que tú en ese momento, por eso tú nunca debes dejar de educarte. Siempre debes estar leyendo libros y leyendo libros y leyendo libros, leyendo bibliografías, leyendo historias de gente exitosa, leyendo cómo lo hicieron. Estar en ambientes, en atmósferas constructivas, positivas, de gente que va hacia cosas importantes, en entornos de emprendedores, de gente que quiere ir hacia donde tú quieres ir, en entornos de mentores. Eso es la marihuana mental porque, claro, tu mente está allí, está en marihuanada. O sea, tú no tienes tiempo de desfallecer. Porque tú estás, es como tener un cable tensado. Tú lo tienes tensado y tú lo mantienes tensado. Que es lo que ya hemos comentado en alguna ocasión, que es como cuando tú tienes los dientes, los tienes así, no están alineados, están así, torcidos. Y tú te haces una ortodoncia y te pones los brackets, te los pones. Eso dura dos años. A los dos años tus dientes están alineados, pero el ortodoncista te dice, necesitas unos retenedores porque o si no, tus dientes se vuelven a torcer. ¿Qué son los retenedores? La educación financiera. ¿Qué son los dientes que se vuelven a torcer? Cuando uno dice, ¿será que sí? ¿No será que estoy perdiendo el tiempo? ¿No será que yo soy un fracaso? ¿No será que yo no sirvo para eso? ¿No será que yo soy un bruto? Porque uno empieza a desfallecer y uno empieza a decir, pero es que mis amigos, mira, ya están trabajando y ya se van de viaje. En cambio, yo aquí estoy estudiando y me estoy matando y estoy trabajando más que ellos y yo no soy nada, yo no gano nada. Y uno lo piensa. Entonces, allí es donde uno se tiene que poner los retenedores. Entonces, todos los días, mira, Ricardo, hoy en día yo estoy bien, pero yo nunca me quito los retenedores. ¿Por qué? Porque yo, antes de educarme financieramente, llevaba 20 años educándome para trabajar. Mi madre fue trabajadora, mi padre fue trabajador. O sea, ellos estaban en el lado izquierdo del cerebro, mentalidad de empleados. Mi abuelo fue trabajador, mi biscavuelo fue trabajador. Incluso mi madre, que estaba en el cuadrante izquierdo, ya me dio seno izquierdo. Es decir, yo, mis dientes se pueden torcer de un día para otro. Entonces, yo todos los días me pongo los retenedores, que es lo que evita que yo dé un paso hacia atrás o yo cambie de dirección hacia un objetivo que no es el que, a través del cual yo puedo desarrollar mi potencial. Excelente, Ángelo. No sé si tienes que añadir algo más. Yo creo que ha quedado clarísimo. Mira, lo principal son los cinco puntos. Exacto, recordémoslo. Tú saber claramente qué quieres ser, tener o hacer. ¿Qué quieres ser, tener o hacer? Ser específico, detalles. El otro, ¿cuál era? Que sea grande el objetivo. Un objetivo grande, gigante. A largo plazo. Que el objetivo sea a largo plazo. Eso sería básicamente la manera en la cual yo puedo establecer metas y llegar a... Y el enfoque, que es algo importante. Y tener el enfoque, ir cumpliendo objetivos diariamente. Eso sería. Muy bien, Ángelo, muchísimas gracias. Un día más. Muchas gracias también a tus seguidores. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Encantado de estar aquí, Ricard. Y gracias a todos ellos, porque por ellos, bueno, estamos aquí, estamos creciendo y estamos encantados de todo lo que está ocurriendo. Creando una comunidad increíble. Sí, señor. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.